Hola, soy Olga Beltrán, tengo 15 años y juego en el club baloncesto Andrach. Nuestro club lleva ya unos años apostando por el baloncesto femenino y por fin este año hemos conseguido la plaza en el Liga Femenina 2. Para nosotros un logro y un sueño a la vez. Me enteré de vuestra interesante labor patrocinando y promocionando el deporte femenino y me animé a haceros partícipes del proyecto de mi club de jugar en Liga Femenina 2 porque tengo mucha ilusión en que el baloncesto femenino siga creciendo en mi club y que este proyecto llegue a buen puerto y si puede ser se prolongue en el tiempo y quizás, quien sabe, así algún día yo o cualquiera de mis compañeras pueda formar parte de él. El club baloncesto Andrach es un club de baloncesto que se fundó en un pueblo de Mallorca de apenas 6.300 habitantes en 1985 por Guillermo Cobas y un grupo de amigos. Comenzó su andadura con tan solo dos equipos, el señor masculino y el mini masculino. Actualmente contamos con más de 17 equipos, la mayoría femeninos, siendo un referente a nivel balear en el baloncesto femenino. ¿Y a qué destinaríamos su patrocinio? Al vivir en Mallorca y tener que realizar 10 desplazamientos a Cataluña y 2 a Aragón, nuestro presupuesto asciende mucho, por lo que sería muy bien recibida vuestra ayuda, que destinaríamos a los gastos de desplazamientos, comida y alojamiento de las jugadoras y del equipo técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!